La visita a esa ruta que tenemos que ir realizando por toda la geografía local de Linares en cuanto a las colectivas asociaciones de vecinos y demás y las actuaciones que se están realizando en todas las barriadas de Linares. En concreto estamos en Los Ríos, así se le llama esta asociación de vecinos y un lugar más donde determinadas personas de manera altruista trabajan y defienden los intereses de la comunidad y del resto de su vecindad y de manera, como digo, totalmente altruista. Hay una zona con concreto que proviene de los fondos europeos, de actuaciones que se están realizando, especialmente en la avenida Primera de Mayo, Primero de Mayo, que como sabéis abarca desde allí, desde el colegio de Santana, la misma entrada a Linares, con lo cual se va a solucionar también un problema que tenemos ahí. Y ya lo hemos dicho en algún momento de la urbanización de la Malena de Cástulo, perdón, la Puerta de Cástulo, que es la urbanización que hay allí que tiene dificultades para el acceso de acerado en continuidad con el colegio, sobre todo nos preocupan los pequeños que van al centro educativo. Y luego el resto, pues se están dignificando las entradas a Linares, como sabéis, hicimos en su momento la entrada por la avenida España, la vallada andaluza, desde la estación Linares Baeza, se hicieron la entrada de los jarales, se ha dignificado también un poco la entrada de la carretera de baños en la parte más cercana, en la zona de lo que es el nuevo cuartel de la Guardia Civil, y queda todavía esa entrada, que está muy mal, la de la entrada por la carretera de baños, esa es la que nos queda, y está en concreto de la que viene de Badollano, la entrada por Santana, que necesitaba una remodelación hasta el mismo paseo de Linarejo, hasta la Glorieta de América, y que esa remodelación está ahora mismo afectando también, desde el mejor sentido de la palabra afectación, a las casillas de Prieto, digo por quien conozca el término, que es la que conecta el paseo con la calle Primero, la avenida Primero de Mayo, que son obras que son ancestrales y que necesitaban una remodelación, una recuperación y sobre todo un adecuamiento de los años que estaban ya ahí, en un literal sentido de abandono, ahí va hasta la zona de la iglesia especialmente, la iglesia de los picos, como les decimos cariñosamente en Linares, y luego pues también hay una serie de actuaciones que se vienen realizando, unas que hay que continuar y otras que hay que terminar, en la zona aquí de los ríos, la barriada esta, que afectan también al mantenimiento urbano, en aspectos de asfaltado y también en algunos acerados que hay que actualizar, sobre todo la placeta que hay ahí en Borosa, y también en la zona que pega la zona del campo, la zona del Tejar, que también hay que recuperar ahí un muro. Todas esas cuestiones son las que hay que repasar para que nuestras barriadas estén en condiciones dignas y demás, y sobre todo para dar respuesta a esas asociaciones de vecinos que legítimamente y además, como digo, de manera totalmente de agradecer, tenemos que agradecerles su disponibilidad, porque como digo, son altruistas todas sus actuaciones, y nos detectan donde están los problemas, son capaces de facilitarnos esa tarea, ya no solamente de detección y diagnóstico, sino que nos ayudan también luego en la hora de la ejecución y sobre todo por su colaboración y coordinación con el consistorio, que es fundamental. Y por eso siempre, desde el Ayuntamiento, por lo menos a los que no nos molestan los colectivos, sino todo lo contrario, que creemos realmente la participación ciudadana, pues nos facilita la labor muchísimo, y es por lo que siempre, siempre, encomiaré su labor, su acción y su predisposición con el Ayuntamiento, siempre. En este caso, esta Asociación de los Ríos, que preside Paco desde hace muchísimos años, y en otros lugares, y a su directiva, también como hoy la acompaña parte de su directiva, y a todos los demás, donde vamos yendo, que también me gusta reconocerles, por auténtica justicia, esa colaboración que no todo el mundo está dispuesto a realizar.